Hola familia, ¿cómo están todos y todas? Un día muy frío de invierno, en algunas zonas de Santiago está nevando, pero los que podemos estar en casita guardados, cuidándonos, y podemos estar calentitos, y si podemos ayudar de alguna forma a quien lo necesita, hagámoslo. Por otra parte, yo les vengo a invitar a que hagamos alguna actividad que nos relaje, que nos inspire, y que reciclemos. Porque hoy en día en la casa tenemos que aprovechar las cosas que tenemos, y yo creo que todos tenemos frascos de cosas que nos han llegado, o botellitas, distintos tipos de frascos que venía algún producto, que ya lo consumimos, pero nos queda el frasco. Primero les quiero mostrar un tip, este es un tip para sacar las etiquetas pegadas. Entonces, calienten la etiqueta con el secador de pelo, la calientan bastante, que se caliente bien, y el pegamento con el cual está adherida la etiqueta, también se va a calentar, y va a ser mucho, mucho, mucho más fácil despegarla si calientan el pegamento. Entonces, una vez que ya lo tienen bien caliente, o lo pueden haber dejado también cerca de un estufa, de algo así, miren, pueden tomar, yo voy a tomar aquí un cortante, ustedes levantan y miren, y se empieza a levantar súper fácil. Se va levantando mucho, mucho, mucho más fácil, mientras más rato lo tengan caliente, más va a salir más rápido, ¿ya? Entonces, esta etiqueta ya se había mojado, pero miren, si es tan nueva, es más fácil aún. Se lo calientan y van a ver que empieza a salir la etiquetita sola. Ya, ese es un tip. Otro es que no sacamos con las cajas de Tetra Pak. Ustedes, yo acá corté un pedacito, fíjense, es la parte de la caja, y por este lado nosotros lo usamos como una paleta, para mezclar cosas, mezclar colores, y es descartable, o sea, una vez que ya termine, hay veces que lo pueden lavar una o dos veces, y luego se pueden deshacer de él, y sobre todo para lo que vamos a hacer hoy, que es con el cuarzo, vamos a trabajar con el cuarzo, y vamos a trabajar con la textura. Esto es algo que se adhiere mucho, y por lo tanto es ideal hacerlo en algo descartable, ¿ya? Por eso es lo que, son pequeños datitos que nos sirven para lograr efectos. Lo que vamos a hacer, yo lo voy a hacer en vidrio, pero les quería comentar que en esta portadela, se le había roto el piquito, no tenía piquito. Entonces, ¿qué hice? Con la pasta, ¿ya? La que es pasta, no la que es granito, no la que es cuarzo, fui poniendo un poquito, lo secaba, otro poquito, hasta que le di la forma. Una vez que ya le di la forma, la mezcla que vamos a preparar, se la di a todo el pajarito, excepto aquí adentro donde va a ir la vela, ¿ya? Y tampoco abajo, para que se asiente bien cuando lo deposite en algún lugar. Lo mismo que hice en este, que es un frasco de pepinillos dill, ¿ven? Miren, ese es un frasco de vidrio, como pueden ver, miren. Es un frasco de vidrio, pero que también ya lo decoré, y es muy firme, esto es muy resistente. Entonces, queda muy bonito. Imagínense que ustedes hagan esto, después hagan unas ricas galletitas, lo rellenen y lo regalen. Recuerdo que es un hermoso regalo. También lo pueden usar para un depósito de algodón. Pueden guardar el algodón en el baño y usarlo. La misma pasta, miren acá, si ustedes miran esta zona, también apliqué la pasta y después trabajé. O sea, les quiero mostrar que este producto, estas pastas de cuarzo, nos sirven para madera, para metal, para vidrio, para lata, para greda, para ciña. O sea, se nos va a adherir en todas las superficies. Ahora bien, si es una superficie lisa, como un vidrio, como por ejemplo este, que es un vidrio, ¿se fijan? Este es un frasco de vidrio, en el cual viene mermelada. Le van a aplicar primero la base de adherencia incolora. Le van a aplicar una capa, y lo van a dejar secar por lo menos 12 horas. Antes de pintar, antes de aplicar lo que ustedes quieran. Lo aplican, y lo dejan secar. Es el ideal para que el curado del producto quede muy firme, y luego no se salga. ¿Ya? Yo, en este, lo que vamos a hacer, les voy a mostrar ahora cómo aplicarlo. Yo acá lo tengo listo, para que podamos alcanzar a pintar. Pero, en este lado, ya lo puse, ya pasaron 12 horas, y ahora vamos a aplicar la pasta, que la vamos a mezclar. Entonces, vamos a bajar la cámara, como en otras oportunidades, para que podamos trabajar en la mesa, y ustedes vean lo que yo estoy haciendo acá en la mesa de mi taller. Ahí, ahí se ve. y lo que primero que voy a hacer, espérense, que se está cayendo. Voy a meterlo más. A ver ahí. Está un poquito difícil. Ahí. Ahí sí. Ahí estamos trabajando en este sector. Lo que yo voy a mezclar, es que voy a mezclar, fíjense, la textura, estas dos texturas, vamos a sacar esto para un lado, y, voy a trabajar con una espátula, ¿no es cierto? Voy a sacar en el pedacito de tetrapack, ¿no es cierto? que tengo, y voy a mezclar más o menos, partes iguales. ¿Por qué? Porque es más fácil sobre vidrio, trabajar, ven ahí lo revuelven, bien, para un lado, para el otro. Ahí. Que si lo aplico directo, en madera directo no hay problema, en vidrio se me va a tender a resfalarlo. Ya, entonces, el ideal es que yo lo aplique con un poquitito de la pasta. ¿Con qué lo puedo aplicar? Con una esponja, con un pincel, con un pincel viejo que esté como bien chascón, miren. Ya, que lo tengan bien chascón, tomo la mezcla y la voy aplicando con golpecitos. Voy llenando toda la superficie y la voy aplicando con golpecitos. Así. y luego lo seco o lo dejo secar de manera natural. Yo acá lo vamos a secar para poder mostrarles la parte de la pintura. ¿Puedo teñir la pasta? Sí, la puedo teñir. Y me va a quedar un color más suave porque tiene blanco. Por lo tanto, el color no te va a quedar tal cual como tú lo estás viendo. Les voy a mostrar lo pueden ¿con qué lo pueden teñir? Lo pueden teñir con acrílicos, lo pueden teñir con chalpein. Yo acá lo voy a teñir, miren. Acá tengo el celeste bahía que es un color que a mí me gusta mucho y voy a poner acá un poquito del celeste bahía, miren. y voy a mezclarlo. Ahí, ¿ves? El color queda bastante, depende de la cantidad que lo mezcle. Si yo mezclo toda la pasta va a ir aclarando, miren. Y cuando seque va a quedar un poquito más claro. Si se fijan ya está más clarito, ya no está el color tan intenso como en un principio. Pero si yo quiero teñirlo inmediatamente y pintar con el color ya teñido no hay ningún problema. Lo que vamos a ver ahora ya se supone que ya se me secó que le di el tiempo de secado. Recuerden que lo primero que hice en el frasco antes de esto fue haber puesto la base adherencia y 12 horas antes. O sea, lo pongo un día y al otro día lo trabajo. Ya sea con pintura, con lo que ustedes quieran. Acá ya está seco. Esto ya está completamente seco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir ocupando puedo ocupar distintos colores. Miren, yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poquitito. Sigo aprovechando mi tetra. Este es el terracota y con un pincel donde quedó el pincel. Acá está. Lo voy a lo voy a diluir bien diluido con agua nomás. Ya. Lo voy diluyendo y miren y voy a ir pintando pintando la pasta que ya está seca. Recuerden que esto está seco. Entonces, vamos a ir sacando mi amor, estoy haciendo un video. Ya, de ahí voy, voy al tiro. Deja que estoy haciendo un video y vamos a ir sacando vamos a ir ustedes saben que Facundo está acá y él anda siempre por todos lados y a él no le importa nada si uno está haciendo cualquier cosa. Facu, yo de ahí vamos a ir para allá. Ay, pero por Dios, de ahí saludas. Ya. Entonces, van a ir yo siempre, yo siempre. Ahí, ahí, ahí está. Ya, saluda, saluda que tengo que terminar. Ya, dile hola. Hola. Estas son las clases en cuarentenadas porque uno está con los niños, Y yo, y yo. Ya, entonces, vamos a secar, Capu. Y yo, yo, yo siempre. Se fijan que no, no lo cubrí por completo y dejé en algunas zonas más oscuro y en otras más claro. Ya, es para que hagamos un efecto y lo secamos y ahora vamos a aplicar vamos a ir a este otro orillita voy a sacar un poquitito del celeste bahía también el pincel con agua lo diluyo y voy a ir pasando como en la zona donde tenía menos cuando partes que quedaron medias blanquecinas voy pasando el color y lo diluyo lo voy estirando con un poquito de agua ya que me vaya se vaya integrando pero que en algunas zonas se vea el efecto de del café del terracota que es un tono súper lindo y nos da un efecto y saco con un trozo de papel absorbente voy sacando el exceso ¿ven? entonces estoy haciendo un efecto que da la sensación de óxido vamos a secar nuevamente y vamos a aplicar un poquito de dorado puede ser una pátina dorado para aplicar con los dedos puede ser una pintura dorada una pintura dorada también puede ser ahí ¿ven? entonces ya tengo un efecto porque acá está el vidrio sin nada aquí tengo el vidrio tratado y lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poquitito de el bronce para darle un poco de sombra voy a trabajar un poquito de el bronce un poquito de bronce a pincel seco recuerden que lo toman con un pincel de estar si y le sacan el exceso y vamos a ir dándole algunas sombras en algunas partes un poquito suavecito y se siguen viendo o sea los dos colores que ya tengo puestos se ven y luego pueden tomar un pincel plano y pueden tomar dorado como les decía yo puede ser un dorado a la como pasta o un dorado en pintura y van pasándolo con un pincel de esta forma o sea tomo y voy pasando en la superficie para que solo las puntitas vayan tomando el color solamente de la misma forma como ustedes les estoy mostrando hice el frasco de vidrio puse otros colores nomás pero el efecto es lo mismo y luego pueden ponerle una etiqueta pueden como le puse yo a la otra que le puse una etiqueta de masa y la tapa miren la tapa le pegué una de estas ven miren acá tenemos distintas distintos soportes estas son tapitas son de siña ahí son de siña y ustedes estas las pueden pegar con cola fría sobre la tapita del frasco miren la pueden pegar encima y luego le echan la misma mezcla y les va a quedar súper firme ya y eso después lo pueden pintar o del mismo color o de otro color parecido también existe dentro de los productos que lanzó Eterna está el hierro micáceo el hierro micáceo también es un producto súper interesante también es una textura también es un relieve y es este miren que es el hierro micáceo y ese miren este es un tarro que también le puse la base de adherencia y fíjense en este efecto aquí yo ya pegué un pedacito del hierro micáceo acá tiene la base de adherencia y aquí le pegué una etiqueta y acá le estoy poniendo ese queda de este color y con brillo es un pesa mucho es un efecto como de metal granulado muy finito y que tiene unos brillos como entre plateados y dorados queda muy lindo ese es para aplicarlo directo y no para pintarlo es para aprovecharlo tal cual viene para dar un efecto de fierro es espectacular entonces lo que yo les quería mostrar por ejemplo en este lo mismo acá miren fíjense que es esta bolita acá corté dos redondelitas de cartón de una caja de cartón las pegué con cola fría luego pegué esta ojalá la cola fría profesional porque es más firme y luego trabajé todo con la misma mezcla todo el vidrio y todo 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 para que se me adhiriera bien quedara muy firme y se fijan que es muy 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 firme esta la hice con la masa de porcelana la nueva masa hoy no tengo ninguna por acá se las voy a mostrar espérenme un segundo y les muestro la masa que es la nueva masa que tiene Eterna es esta es esta masa y que la hicimos con las etiquetas con las con las stencil uy dios de eso se me pasó se me pasó tenerlo a mano miren son estos stencil hice la masa primero hice la forma del óvalo de la etiqueta el óvalo luego con la el stencil y la pasta lo puse arriba lo levanté me quedó el relieve y lo dejé puesto esto como es una masa y es blanda la dejé puesta así sobre el vidrio y que secara con la forma del vidrio lo mismo que en este caso lo mismo puse el tarro y la puse y así seca con la forma entonces de esa forma luego ustedes la pegan con cola fría y les insisto que ojalá profesional porque es mucho más firme que la tapa roja o azul y luego lo trabajas entero lo pintas lo decoras y haces todo lo que tú quieras entonces eso es lo que yo les tenía para hoy espero que les haya gustado que pueden hacer muchas cosas que pueden teñir la pasta que la pueden pintar después que la pueden patinar le pueden pegar servilletas después de que ya esté seco todas las anteriores ustedes pueden hacer todo lo que se les ocurra y pegarlo sobre todas las superficies porque es altamente resistente ya así que ven o ven a despedirte ven para que les diga a todas las amigas y amigos que nos están viendo que también hagan cosas recicladas que aprovechen y aprovechen estos días en casa y aprovechen a la familia así que un besito para todos chao que estén bien chau chau